Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todo bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministra, ahora Virgen María de Jerusalén. Hoy en la parte técnica nos acompaña nuestro hermano y amigo Cleiber y Mariana, creo que también está por allí. Frente a los micrófonos, mi esposa Eglis y quien es Aliván, le damos la más cordial bienvenida. Hola, Eglis. Hola, Iván. Hola, mi amor. Hola, Cleiber. Hola, Mariana, por ahí con su cabello hermoso, por ahí está. Y hola a todos ustedes, que Dios me los bendiga, que Dios me los proteja, que la sangre de Cristo siempre esté con ustedes, el Espíritu Santo esté siempre guiándolos por el camino del bien, por donde tienen que transitar y la Santísima Virgen también me los proteja, que, bueno, que sus sueños, que sus anhelos, si son para su beneficio, el Señor se los conceda. Que, bueno, nos quiere mucho, ¿verdad que sí? Bueno, queremos mucho a nuestros oyentes. Este mes estamos también de aniversario. Mi esposo cumplió años el 21 de agosto, yo cumplí años el martes pasado, el 29 de agosto, y el 31 de agosto está el programa también del aniversario. Entonces, pues, contentos, contentos, porque realmente a través de este programa hemos conocido muchísima gente, se nos ha acercado muchísima gente, y tenemos muchos amigos que, bueno, que han sido conducidos a eso, a la luz de Dios, ¿verdad que sí? Y entonces, pues, estamos contentos, estamos felices, estamos alegres, porque el Señor está haciendo la obra en cada una de esas personas. De verdad que Dios me los bendiga, y bueno, que el Espíritu Santo en este momento nos ilumine para que todo lo que podamos decir sea para la gloria de Dios y para bien de nuestras almas. Por supuesto, si usted está en su casa y tiene ahí su costilla, ¿verdad que sí? Que la llame. ¿Su esposo o su esposa? Claro. Bueno, yo digo costilla porque, bueno. Este, y si están sus hijos también, porque ellos también o están casados o están a punto de casarse. Sí, su costillita ahí. Entonces, bueno, todos, para todos es el programa, porque vamos a hablar de un tema muy, muy, muy bonito, ¿verdad que sí, Iván? Y bueno, dejo a mi esposo para que lo presente y para comenzar ya a entrar en materia. Bien, sí, realmente, bueno, como no darle gracias a Dios, y ahí lo decía hace un instante, y quiero reforzar esto, de que Dios nos da la oportunidad a través de Radio Natividad, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por ello, de poder transmitir, de poder compartir con ustedes este programa, así como todos, individualmente, todo lo que se hace en la radio, en Radio Natividad, pues ha sido, ha cumplido esa misión y está cumpliendo esa misión, ¿no? De ser misionero, de llevar el mensaje, de ser testigo también, ¿verdad? Con tantas bendiciones que el Señor a través de la radio ha dado y se ha manifestado a través del público y a través de las personas, aquellas personas que quizás nunca conocían de Dios y empezaron a hablar, a escuchar programas, a escuchar la Eucalistía, a escuchar lo que todos y cada uno de los productores también, por supuesto, nuestro hijo Mons. Mario, los sacerdotes que comparten aquí en la radio, y ha venido, ¿verdad?, durante todos estos años, por supuesto, escuchando la radio. Y ha sido de gran bendición, ¿por qué? Porque se ha cumplido la misión, se está cumpliendo la misión, que es de llevar y performar la buena nueva, el mundo mostrar a Jesús, en su pasión, en su resurrección, en su... El querido, ¿verdad? El querido, el anuncio, el querido, el querido, el anuncio, el querido, y el cual, por supuesto, creo que se ha hecho con gran cabalidad. Por eso pedimos, y desde entonces y todos estos años, Radio Natividad ha sido para ello, para esto, pues, fundamental. Nosotros estamos con nuestro programa desde que inició Radio Natividad. Sí, exactamente. Sí, y entonces por eso es que tenemos que ser agradecidos. Tantas personas detrás del micrófono que a lo mejor han recibido bendiciones a través de Radio Natividad. Nosotros no sabemos qué, nosotros no sabemos cuáles, pero seguramente han recibido bendiciones. Pues ahora Radio Natividad necesita de todas aquellas personas que puedan, donar, hacer alguna donación para Radio Natividad, lo estamos necesitando. Entonces, bueno... Y la oración es lo más importante. Claro. Para que podamos mantenernos, por supuesto, y mantener la radio al aire, al aire, que es lo más importante. Bien, hoy vamos a hablar un tema muy hermoso, como siempre, ¿verdad? Y queremos referirnos a los matrimonios, a las parejas, y a ustedes que están allí solteros, pero que sabemos, así como creo y Mariana, que un día el Señor les va a llamar al sacramento del matrimonio. Claro, no a ustedes dos, quiero decir, o sea, por separado, o no sé, no es lo que sé que va a hablar. Lo que quiero decir es que a ti que estás escuchando el programa, indudablemente que este tema también es para ti, la importancia. Como el Señor nos ha llamado, por supuesto, a formar una familia. Primero, por supuesto, en ese hermoso enamoramiento, esa conquista, ¿verdad? ¿Cómo el Señor ordena todo eso? ¿Cómo va el Señor ordenando? El orden del amor. Y si es del Señor, indudablemente, que... Así tiene que ser. Va a ser así, indudablemente, claro que sí. Y precisamente hoy queremos hablar de eso, ¿no? De cómo y dónde los esposos deben crear ese vínculo, el cual el Señor les ha llamado, ¿verdad? Para formar un hogar, para formar una familia. Y ya estando allí, manifestar ese amor, ¿verdad? Por el cual se unió y esa, por supuesto, esa unidad. Y es así. Y sabemos que tenemos que saber, por supuesto, que desde el momento en que el hombre y la esposa, o la mujer actera, el sacramento del matrimonio, Jesucristo se encarna en ese vínculo. Y ha creado por ellos, ¿cuál es el que? Es el esposo y la esposa, ¿verdad? Que llevan el sacramento, que están allí en el sacerdote. Y los que estamos ahí somos testigos. Y ese vínculo permanece. Jesús siempre para que la pareja, para que el matrimonio madure hacia un amor cada vez más auténtico. Exactamente. Cada vez más auténtico. Y, por supuesto, tenemos que ubicarnos. ¿De qué manera? Tenemos que tener y llevar en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿de qué manera podemos ver? ¿En qué espacios, verdad? Podemos ver donde podemos autenticar ese llamado que se nos ha hecho con la vocación de matrimonio. Y eso que tú, tanto tú como esposa y yo como esposo, pues tenemos que un día mostrarle al Señor. Claro, pero fíjate algo. Los esposos, a veces, nosotros como esposas, cometemos el error de que ponemos los hijos antes que nuestro esposo. Ah, bueno, la prioridad. La prioridad. Entonces, este... Y una prioridad. Sí, exactamente. Y las esposas, perdón, los esposos ponen de repente a la mamá o ponen a los amigos antes que la esposa. Resulta que esa no es. Esa no es la voluntad de Dios porque precisamente en Efesios 5.22, pues lo dice, ¿verdad? Muy hermosamente. Y tenemos que saber que nosotras como mujeres tenemos que también estar sometidas a nuestros esposos. Y eso es una bendición. No es para decir que de repente nosotros somos así, sometidas. Sino que cuando estamos bajo esa tutela, bajo esa dirección de nuestro esposo y nuestro esposo está bajo la dirección del Espíritu Santo, porque si el esposo está bajo la dirección de otra cosa, pues no podemos estar sujetos a ellos. Pero eso nos da libertad. Eso nos da libertad de saber que estamos obedeciendo. Entonces, este... Eso es importante. Es muy lindo. Pues nos hemos ido de la casa de nuestros padres y de verdad que así nuestros hijos se irán. Entonces, no podemos poner y aguante poner a nuestros hijos, a nuestros padres antes que a nuestro esposo. Que nos tocó en el día. Así es. Sí. Vamos. Ajá. Sí, sí. Sí. Bien. Ahora bien, pues, ya sabemos indudablemente que tenemos una prioridad, ¿verdad? Sí. Y esa prioridad es quién? Mi esposa o mi esposo. Claro. Ese es el orden, ¿sí? Dios, indudablemente, mi esposa o mi esposo y nuestros hijos y después de ahí para abajo los demás. Ajá. Ese es el orden en el cual debemos tener una prioridad y que tiene mucho el Espíritu Santo. Cuando el Señor nos habla, de verdad, y nos habla de inundirse, por eso el hombre dejará a su padre, a su madre, a su esposa, a su morir, a su don de la carne. No está diciendo de abandonar, justamente así como dicen, ¿no? Claro. Como papá y mamá, ¿no? Porque tenemos una responsabilidad. Y el Señor no se puede contradecir con el cuarto mandamiento. Por lo tanto, es que la prioridad, indudablemente, va a ser ahora mi cónyuge. Claro que sí. Mi, en este caso, mi matrimonio. Eso es claro, claro. Por supuesto, los hijos, fruto del amor auténtico, de los esposos, ¿verdad? Que se dan genéticamente, se parece a mí, no, se parece a ti, que los ojos son tuyos, mi, de gana, todo eso. Pero son los hijos que salen, por supuesto, que han sido fruto del amor, de esos esposos, del amor conyugal. Y los queremos y los amamos, indudablemente. Pero tiene que, por supuesto, saber que. Que hay un orden. Hay un orden. Que existe un orden. Claro. Vamos a escuchar música, recordar el número de teléfono, 0424 704 1430. Allí nos pueden escribir. Con gusto leeremos. 0424 704 1430. Así lo he dicho mismo. Vamos a escuchar música y al regreso venimos con más de casa. Y con una voz de locutora. Seguimos con su programa Casa de Oración. Bien, y por Radio Natividad proclamando siempre la buena nueva al mundo, llevando la palabra de Dios. Y por supuesto, que es la misión que tenemos desde el bautismo. Claro que sí. Todos los cristianos. Claro que sí. Y que se ratifica en la confirmación, ¿no? Así se confirma que nosotros somos discípulos y misioneros. Así es, bien. Y vamos, estamos compartiendo, ¿verdad? Qué tema tan bonito. Y estamos hablando, por supuesto, ahora, vamos a hablar ahora de ese espacio, esos espacios donde los esposos deben realizar una vida consagrada, una vida, por supuesto, de matrimonio, y donde vamos a aumentar, por supuesto, y a llevar adelante el mandamiento del amor como esposo, por supuesto. Sí. Y de unidad. Y uno de esos espacios, indudablemente, que tenemos como consagrados, en este caso, como matrimonio, de haber recibido el sacramento y los que no lo han hecho, pues también es la invitación a que podamos asistir a la eucaristía, ¿no? Que esa sería como la primera mesa donde el Señor nos reúne y quiere reunirnos, que es alrededor, por supuesto, de la invitación que nos hace a la eucaristía, a la misa, a celebrar, a celebrar con el Señor. Entonces, es importante que como primer altar, ¿verdad, Eri? Como primer momento en que podamos nosotros como esposos reunirnos en oración. Ojalá, ojalá que pudiéramos así con nuestros hijos. Y bueno, y aprovecharlos cuando están pequeños, porque quizás cuando están grandes, como que rechazan o no quieren ir a la eucaristía, pero por supuesto que ahí quedan las enseñanzas, ahí queda el grano de trigo que nosotros sembramos en los hijos, en el corazón de nuestros hijos, en la mente de nuestros hijos. Entonces, es muy importante ir a la eucaristía. Decía un sacerdote que si nosotros supiéramos todo lo que recibimos en la eucaristía las bendiciones, bueno, estaríamos allí a cada momento. Iríamos a la eucaristía todos los días. Entonces, busquemos eso. Ojalá y busquemos el que pueda ir a la eucaristía diariamente. No importa si de repente estás viviendo en concubinato o estás viviendo en adulterio que no puedas recibir el sacramento del matrimonio, puedes ir igualmente, si no puedes comulgar, puedes ir a la eucaristía y hacer la comunión espiritual. Si te puedes casar, si no hay ningún impedimento, pues nosotros recomendamos que lo hagas. Que lo hagan porque no hay ningún impedimento. Lo que pasa es que el impedimento es el orgullo de él o de ella de decir, ay no, nunca me dijo que nos casáramos. Ahora yo no me voy a casar porque yo le dije que nos casáramos y entonces él me dijo que no y entonces ahora me está pidiendo pues no, no me voy a casar. Entonces el orgullo es el que limita que podamos recibir la bendición de Dios. Indudablemente no quiere decir que no se reciba, sí, indudablemente se recibe, pero es la gracia. Sí, la gracia sacramental. Y además eso es invitar a Jesús a participar en todos, en todos y cada uno de las actividades y todo lo que ustedes pueden entender de sus propias cosas, sí, de sus asuntos personales, de sus asuntos como familia, poderlo colocar en la presencia, qué bonito, ¿verdad? Mediante la oración, indudablemente, y que más aún que en la Santa Eucaristía, donde todos celebramos, por supuesto, en la presencia del Señor. ¿Y cuál es el otro altar, Iván? Sí, no, no, iba a complementar algo aquí que estoy leyendo de la carta de San Pablo a los filipenses. Perfecto. Porque el Señor, pues indudablemente que luego que le habla a los esposos como en los deberes familiares, le recuerda a Efesios 5, 21, y luego empieza el Efesios capítulo 6 que le habla a los hijos, a los padres, pero también habla, precisamente lo coloca posteriormente, ¿no? Así enseguidita en el capítulo 6, versículo 10, y habla del combate, espiritual. De la batalla. De la batalla espiritual. ¿Por qué? Precisamente porque es donde vamos a tener problemas y dificultades en el matrimonio. El enemigo quiere disolver, quiere llegar a meter su cola. Y no, pero es aquí, dice el Señor, o dice San Pablo otra vez, el Señor en la palabra, en esta carta, y dice, proténgase con toda armadura de Dios que Dios le ha dado. ¿Cuál es la armadura de Dios que Dios nos ha dado? Su palabra, la oración, la palabra, la oración, o sea, estén firme el día, porque el día, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las piniglas que nos rodean. Por eso, tomen toda la armadura de Dios que nos ha dado para que se puedan resistir o para que puedan resistir al día malo y después de haberse preparado bien mantenerse firmes. Mantenerse firmes. Mantenerse firmes. Entonces, es eso lo que nos invita el Señor. En este primer altar del Señor, que por supuesto es la eucaristía, el altar de la oración donde nos reunimos, que el Señor nos invita a su santa al celebrar en la eucaristía, en la altar de donde se hace la presencia del Señor, pues qué hermoso que podamos hacerlo. Y el segundo, podemos hablar entonces de Gris, ya estando en casa, de un momento en que nos reunimos como familia y debemos hacerlo, y debemos hacerlo, que es el de la mesa, el de donde vamos a compartir lo que el Señor nos ha dado, que son los alimentos, el cual por supuesto nosotros como esposos, como cabezas de hogar, pues indudablemente tenemos que estar allí, donde podemos reunir con nuestros hijos, con los que viven a nuestro alrededor, por supuesto, podamos compartir también en el momento de compartir, ¿verdad, Gris? Mientras estamos comiendo el alimento que el Señor nos regala, y por supuesto, para pedirle al Señor que nos mantenga siempre así, y que por supuesto nunca nos parte lo necesario. Pero fíjate, por ejemplo, en la mesa lo que tú estás diciendo, cuando uno se sienta, uno ve es que cada quien tiene el celular. Ah, hoy día. Los hijos tienen el celular, los papás tienen el celular, la verdad tiene el celular, todo el mundo está comiendo y está viendo una serie de Netflix o está viendo no sé qué, entonces están comiendo y nadie, nadie habla con nadie, sino que la cosa es cada quien con el celular. Pero bueno, ahorita vamos a hablar el segundo, en el siguiente, vamos a escuchar música, recordar el 0424 704-1430 y con gusto le damos sus mensajes. Vamos a escuchar música y venimos con más de Casa de Oración. Familia que reza unida permanece unida. Y así es, familia que reza unida permanece unida y estamos hablando precisamente de este momento en que nos sentamos a la mesa, sentarnos en torno a la mesa para poder disfrutar de los alimentos que se nos ha dado y poder compartir, ¿verdad? En familia. Estábamos escuchando un tema muy bonito, ¿no? Cuando yo te conocí todo cambió y escuchábamos el canto, creo que era la esposa, el esposo y creo que había un niño allí, ¿verdad? No sé. Sí, había un niño, me dice Cle. Una niña. Una niña. Ok. Y cada uno cantaba, ¿no? Y es eso, precisamente. El hogar. El hogar, la familia, estar todos juntos, como dice el Salmo 127, ¿no? Que es el Señor que... El hombre que es bendito. Exacto. Exacto. Su bico, su bico, su bico y su fecundad y su familia alrededor de su mesa, ¿no? Bueno, entonces es eso, ¿no? Es poder pedirle al Señor allí, en ese momento, por eso tenemos que hacer ese esfuerzo, indudablemente, de podernos reunir, de podernos, por motivos de trabajo, de repente no podemos estar todos a una misma hora, pero sí poderlo hacer a una hora, puede ser ciena, noche, noche, la cena, o un día específico, si no lo pueden hacer todos los días, pero donde podamos reunirnos en familia y poderle pedir al Señor que indudablemente que nos ayude, ¿no? Hemos hablado, por supuesto, de lo más indicado, el plato principal, indudablemente, donde el Señor nos quiere reunir, donde nos quiere... y nos llama, todo, por supuesto, es en la Eucaristía, ¿verdad? Donde nosotros los esposos nos hacemos uno con Él y queremos compartir nuestras alegrías, también nuestros sufrimientos, nuestro problema, dificultad, allí, en el altar, en la presencia del Señor, en la Eucaristía. Hablamos ahorita como segundo punto, por supuesto, de la mesa, donde compartimos los alimentos y le damos gracias a Dios, donde podemos compartir, por supuesto, como familia, con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, ¿verdad? Los que viven con nosotros y podernos comunicar mientras consumimos, mientras estamos tomando el alimento que el Señor nos ha dado. Y el tercero, y cual queremos empezar en este momento, por supuesto, es el hecho conyugal, ¿verdad? Que es como ese tercer altar, que es el hecho conyugal, el cual los esposos construyen ese vínculo, comparten su amor, el amor verdadero, el amor conyugal y, por supuesto, lo que da, pues, indudablemente, ¿no? El fruto de lo que da de ese amor conyugal. Colaboran también con Dios creador, por supuesto, en la procreación. Claro que sí. Nosotros como católicos, ¿verdad? Se debe respetar, indudablemente, ese lecho conyugal, debe tenerlo con mucho respeto, una habitación especial para la celebración del acto conyugal, una que esté ubicada, por supuestamente, suficientemente amplio como para, bueno, es poder tener ese momento, ¿verdad? Porque es importante, un momento muy particular que el Señor nos pueda permitir para tener, indudablemente, en su presencia y poder vivir en la presencia de Dios también allí, en nuestro lecho conyugal. Y hay uno, estaba leyendo por aquí y quiero compartirlo con ustedes. Dice aquí, esto quiero compartirlo, dice, la habitación matrimonial es tierra santa donde se encuentra el altar del amor esponsal, un altar donde, si es voluntad de Dios, se puede engendrar la vida. Dios mío. Entonces, es la importancia y por aquí hay algo muy importante, hay algo aún mucho mayor que dice que encontramos en muchos mercados, dice, en los mercados entra todo el mundo, hay caos y desorden, hay bullicio, poca limpieza, entonces dice, ajá, y ahora en nuestra habitación ¿cómo está? Entra todo el mundo, hay desorden. Ay, Dios mío. Bullicio, poca limpieza, ajá, ¿cómo estamos? Tenemos actualmente ese lecho anunciado, ¿cómo lo tenemos actualmente? Vamos a escuchar música y regresamos. Tú sabes que, porque no hablamos nada aquí, ya va, ya va, ya va, ya va. Tú sabes que es importante porque mucha gente llega a las casas y va a hacer visita y ¿dónde va a hacer la visita? En el cuarto, en la habitación y todo el mundo se siente y se acuesta en la cama de los esposos. Eso es sagrado, 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 sagrado. Entonces, ojo con eso. Si en su casa, exactamente, si usted está en su casa y siempre lo hace, pues cierra la puerta y recibalos en la sala y entonces que es el lugar donde se reciben las visitas. Así sean muy íntimas, muy amigos, en el cuarto no, no se siente. si alguien está enfermo y entonces está en el cuarto y su esposo está enfermo, su esposo está enfermo y está en el cuarto y en la habitación, usted le lleva una silla para que se siente. Pero sobre la cama, no. La cama se respeta, la cama de los esposos se respeta. La habitación se respeta. Vamos a escuchar música y a regreso venimos ya con la parte final de nuestro programa Casa de Oración. Ya volvemos. Continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad llevando la buena nueva al mundo. Eglis. Sí, mira, ¿cuándo son? ¿Qué hora es? No sé, ¿5 y 50? Ah, exactamente. Bueno, estamos hablando precisamente de de eso, ¿no? De lo que es el orden en el hogar, el orden con respecto a los esposos y como estos tres tálamos que hablamos a ver el tálamo de la Eucaristía que es muy importante allí donde nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo y que tenemos que hacerlo si es posible todos los domingos porque todos los días porque bueno el Señor está con nosotros y el Señor quiere quedarse con nosotros. También está el tálamo de la mesa que es muy importante porque es allí donde vamos a comer con nuestros hijos donde vamos a compartir que a lo mejor no todos tendrán el mismo horario a lo mejor no todos podrán participar pero si los que estemos podemos hacer una oración para los alimentos antes de comer y muy importante pero muy importante mis amigos que dejemos el celular a un lado porque no nos vemos ni siquiera la cara sino que cada quien está comiendo y está con el celular viendo alguna serie en Netflix alguna película no sé qué no sé qué más y todo yo creo que todos pasamos por eso bendito sea el hogar donde no pasa esta situación y tenemos que poner esas reglas en nuestro hogar que sean unas reglas firmes que primeramente cumplamos nosotros como padres de familia para que nuestros hijos este también lo hagan ¿verdad que sí? claro que la camita sea chiquita que la camita sea bueno que su este que su habitación no tenga puertas sino que tenga es este una una cortina bueno no sé tenemos que idearnos pero para la cama la cama para el tránamo anunciar solamente papá y mamá son los que pueden dormir allí yo sé que cuando nuestros hijos están pequeños a veces los pasamos para la cama porque tienen fiebre bueno se hacen algunas decepciones pero tenga cuidado si es que el niño entonces se está acostumbrando porque no es normal cada quien debe dormir en su camita y respetar respetar la cama de papá y mamá yo recuerdo cuando nuestros hijos estaban pequeños hacíamos este los viernes hacíamos uno el picnic o sea y poníamos colchoneta y pijamada ajá una pijamada entonces este los muchachos ellos felices pero poníamos eran unas colchonetas alrededor o sea ahí en el alrededor de la cama mi esposo y yo dormíamos en nuestra cama y los muchachos dormían en las colchonetas pero ellos felices contentos porque era la pijamada pero entonces lo que les quiero decir eso no puede ser que usted llegue a una visita y usted le diga venga para acá que aquí estoy en el cuarto venga vamos a hablar aquí porque para que mi esposo no me escuche o el esposo venga vamos a hablar aquí para que la esposa no nos escuche y entonces se sientan en la cama la prima la comadre no sé quién mi mamá el otro venga ven que se acuesta aquí no el tala monstrual se respeta y quién es el primero que tiene que imponer respeto nosotros como esposos sí definitivamente por lo tanto es un lugar de encuentro un lugar de encuentro de los esposos donde se propicia el encuentro más importante del matrimonio aquí habla de evitar los intrusos ¿verdad? siguiendo este orden debemos evitar los intrusos que interrumpen este encuentro o bueno los intrusos no solamente son las personas las que tú nombraste sino también puede ser adivine qué el televisor las computadoras los móviles o tablets los libros eso también son pueden ser intrusos claro porque le podamos prestar más atención a estas cosas y bueno es difícil yo recuerdo y rápidamente lo comento antes de mudarnos hace como 10 años ¿no Ingrid? no más más que vivíamos en Tariva este teníamos la habitación primero la habitación era la primera en entrar a la casa estaba al lado de la sala de la sala y era más fácil ¿verdad? que la gente pudiera venga para acá para la habitación y segundo teníamos un televisor dentro del cuarto y de verdad de verdad amigo pues al principio nos costó mucho porque si es verdad yo me acostaba con el televisor y el control y muy poco y Ingrid se quedaba dormida y le hacía bulla con el televisor mira pero fueron momentos que realmente uno se pone a pensar hoy día y dice que perderá tiempo por nosotros ¿no? prestándole atención más a las cosas estas cosas que nos interrumpen y no precisamente nosotros como esposos no prestarnos atención en poder hablar en poder conversar y lo comentaba hace rato con alguien que no es solamente conversar de las cuentas de lo que pasó sino de nosotros como tal como pareja como matrimonio ese es el motivo ese es el motivo por el cual estos intrusos entre comillas pues no deben y nosotros hicimos ese trato de no colocar ahí televisor aquí y les digo a veces ay yo como que digo ay Iván será que ponemos un televisor aquí en el cuarto y Iván me dice no yo a veces como que no como que medio piso la piedra pero este no de verdad que aquí no se ha colocado ningún tipo de de distractor para para precisamente podernos comunicar nosotros y tener la atención nosotros entonces es muy importante eso aquí hay algo que quiero leerles y compartirles lo estoy leyendo hasta ahorita dice ponerse delante de Dios esto me recuerda la oración en el antiguo testamento de Tobías y Sara lo recuerda dice dado que es muy fácil que el hecho conyugal y el acto sexual se corrompan es necesario ponerse delante de Dios antes de subir a la cama matrimonial esta oración ha sido fundamental para que el desorden sexual no se aloje en medio de ellos vean la importancia uy que bien entonces tenemos que ponernos de acuerdo orar como como hizo antes de acostarnos Toby o Tobías perdón Sara mujer levántate vamos a orar ese Tobías 8 Tobías 8 8 o 9 y orar y dice y para pasar la noche entonces pidiéndose perdón reconciliándose de que tantas cosas que podemos hacer o si bueno si llegamos los dos cansados a la cama pues ni modo llegamos a dormir y punto claro pero indudablemente que es un momento en que el Señor nos permite en este tal amor social poder como pareja como matrimonio este ponernos al día ¿verdad? claro bien hemos llegado ya al final por el día de hoy nuestro programa casa y oración de verdad que bendición poder compartir con ustedes este tema creemos en fe que el Señor nos ha llamado y nos ha tocado por supuesto primero a nosotros indudablemente y nos disculpa y por supuesto sé que a ustedes también estuvimos todos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén les recuerdo orar por nosotros por Radio Natividad frente a los micrófonos primero por supuesto frente a la parte técnica de nuestros amigos y hermanos Cleiber y Mariana y frente a los micrófonos mi esposa Ivy que les aleván les damos y les decimos Dios les bendiga y hasta pronto chao gracias por regalarnos un espacio en sus hogares pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra Dios los bendiga y hasta la próxima